Tengo que aceptar la derrota y mi estúpida cara de idiota abstracta y siniestra mi obra, todo confluye, me vencí por fin Tengo que aceptar la derrota y mi estúpida cara de idiota siniestra y abstracta es mi obra, todo confluye, me vencí por fin Y has tenido bastante de mí Más ración empalada, dime a mí Cómo pretendes salir de ahí Por ti mismo acercado hasta allí Un angosto camino de vuelta Pesa el barro en las botas y aguas turbulentas Tengo lenta